Ya estamos junto a nuestro segundo invitado, quien está aquí de forma presencial. Le damos la más cordial bienvenida a Jonathan Alzuru, responsable del área de Política Académica y Estudiantil de la Dirección de Estudios de Postgrado. Jonathan, te damos la más cordial bienvenida. Gracias. Estoy contento de estar aquí. Le agradezco la invitación. Conversando, ¿cierto?, sobre lo que es la presentación de este libro artístico Posteos desde el Sur, tributo y asedio a Guillermo De... ¿De Lier? Deisler. Deisler. Deisler, ahí sí. Deisler. Guillermo De Lier, el profesor de ecología, a cargo del programa Uso Recreativo. No, pues sí. De Lier. Guillermo De Lier. Bueno, pero este es Guillermo Deisler. Deisler. Deisler, sí. Bueno, en principio yo creo que Guillermo Deisler es un artista chileno, hay que decir, que nació en 1940 en Santiago, murió en 1995 en Alemania y es uno de los principales promotores en América Latina del arte visual. De hecho, en 1972 publica la primera antología de arte visual. Y en los años 80, bueno, fue exilado, fue profesor de la Universidad de Chile en la sede de Antofagasta, lo que hoy es la Universidad de Antofagasta. En el 73 lo toman preso y sale exilado. Bueno, cuando estaba en el exilio, él genera una propuesta artística colectiva que consistía en enviarle, reunía a 40 artistas o pensadores, incluso no necesariamente ligado al arte. Y él mandaba una propuesta por correo, el que la recibía, incorporaba imagen, lo que le provocara el texto y se lo enviaba a otro. Y hacían una cadena por el correo postal de 40 personas. Después él reunía todo ese trabajo y lo presentaba en carpetas. En el 2018, el Instituto de Artes Visuales de nuestra universidad y el Instituto de Filosofía hacen un seminario nacional coordinado por Jorge Polanco, Rodrigo Gómez Mura, Rodrigo Torres Barriga, Breno Oneto, sobre la relación entre la imagen y la palabra. Y uno de los artistas fundamentales que evaluaron fue Guillermo Gailer. Allí se nos prende la luz y decimos, vamos a replicar ese arte correo, pero a través del correo digital, ¿no? Por email. Y reunimos a 20 académicos de Chile con 20 académicos de Venezuela. Durante dos años hicimos esa cadena de correo donde fueron incorporando imagen, hay reflexiones teóricas, hay poesía. Dos años de construcción, después de los dos años de construcción, la Universidad de los Andes de Venezuela asume el proyecto de editarlo. Quien hace la diagramación es una artista plástica venezolana, académica de la Universidad de los Andes, especialista en libros objetos. Y entonces ella es la que diseña con una editora que también es académica de la Universidad de los Andes, especialista en arte latinoamericano. La importancia de este diálogo, porque hay que decir acá que es un criterio democrático fundamental desde la perspectiva artística. La celebración de la diferencia y el debate riguroso de las ideas. Eso condensa el espesor, porque en términos democráticos a veces decimos diálogo. No, no. Aquí usted va a ver personas que piensan distinto, opuesto, con diferencia dentro de un proyecto común, que es esta propuesta estética. Yo los invito, además, tiene como novedad este texto, que lo puedes recorrer de tres formas distintas. Está publicado en el portal de la Galería Réplica. Lo puedes recorrer al azar. Tienen la foto de los 40 académicos y académicas que están allí. Lo puedes, pinchando, te sale la propuesta. Puedes leerlo en la secuencia como lo fuimos escribiendo. O lo puedes leer por carpetas. Se le llama, Daísler le llamaba carpetas, la reunión de todos los textos. Entonces, se le, estos serían como capítulos que la editorial reunió después de leer los textos, bueno, por temas, pues. Entonces, lo puedes leer por tema, lo puedes leer en el orden que lo escribimos, o lo puedes leer al azar. Y está en nuestra universidad. Es un producto, creo que, en principio, es la celebración de uno de los artistas chilenos más importantes de América Latina. En segundo lugar, es un diálogo latinoamericano, donde usted va a encontrar reflexiones de América Latina. Hay una participación de un gran pensador argentino, quien estuvo observando todo el proceso, Roberto Folari, de la Universidad de Cuyo, donde también participa y da la opinión del, el cierre del texto, después de todo este proceso. Usted va a encontrar allí discusiones políticas, a propósito de las reflexiones sobre Venezuela, sobre América Latina. Va a encontrar reflexiones sobre religión. Tiene un espacio muy interesante de la relación sobre la amistad y el arte, porque iba dependiendo de lo que le iba provocando a la persona. Entonces, tienes una riqueza comunicativa, visual, y además, para la comunidad venezolana, allí está, hay un artista venezolano que murió en el 2018, Felipe Herrera, que quien lea ese texto va a ser muy impresionante, porque él escribe su participación, manda una imagen, un cuadro hecho por él, y escribe nueve días antes de morir, sabía que iba a morir, y entonces su carta es una despedida, escribiéndole a todos los que estamos participando en el texto. Entonces, es un texto, mira, yo creo que es un diálogo del norte, de América del Sur con el sur. Yo creo que es bellísimo eso, yo creo que es una apuesta a un arte no de élites, no de los sabios, sino es tal como lo decía Guillermo Daisler. El arte es la posibilidad del diálogo entre distintos, distintos, diversos, y el arte se configura por esa práctica del hacer, ¿no? El crear. Y esto del crear es muy interesante, porque crear a veces lo pensamos como las bellas artes, y no necesariamente. Yo creo que, por ejemplo, hay una extensión del vocablo crear, dado por Heidegger, leyendo a Nietzsche, que es este hacer de nuevo, ¿y qué sería hoy en Chile ese hacer? Bueno, yo creo que el proceso de constitución es un proceso de creación, ese proceso de creación es estético. ¿Por qué es estético? Porque usted está creando instituciones, usted está repensando en una práctica. Bueno, esa lógica de un arte abierto, ampliado, un concepto, es lo que Daisler impulsaba desde su propuesta y que nosotros recreamos desde la Universidad Austral de Chile. Es una iniciativa de nuestra universidad, de nuestros académicos, del Instituto de Arte Visual y del Instituto de Filosofía. Perfecto. A ver, dos cosas. Mi mamá siempre me reta cuando llego a la casa porque dice, mira, estaba en una entrevista y lo único que hacía era mirar el celular. Y la verdad es que yo estoy descargando posteos desde el sur. Tributo y asedio a Guillermo Daile desde el sitio, precisamente, de Galería de Réplica que nos estás comentando. Y claro, el entusiasmo con el que tú nos hablas de esto a mí me hace ineludible, es una invitación ineludible a revisar este trabajo. Pero claro, asedio. Yo pensé que no ibas a salir a asediar y la verdad es que no saliste a cazar con la prueba esta. ¿Qué es esto del asedio? Bueno, porque justamente lo que te decía, hacer tributo a veces se piensa que es simple y llanamente celebrar. Pero tú vas a encontrar aquí personas que, por ejemplo, estoy recordando a un filósofo venezolano que participa en esta propuesta, Rafael Hurtado, que él habla de los monoteísmos. Monoteísmos. Entonces dice el islam y tal. Pero también el socialismo. Entonces, dice, es un gran monoteísmo. Y le responde Marcelo Arancibia en su participación diciendo, mira, verdaderamente yo no entiendo cómo usted ligó esto. Es decir, el asedio es el asedio entre el propio dialogante crítico. O sea, aquí no hay condescendencia. Cada quien habla desde sí. La gracia del productor colectivo es que se sale a asediar a sí mismo con sus distintas caras. Claro. Ahora, claro, el posteo. Posteo desde el sur. No es lo mismo hacer esto en tiempos de Guillermo Diver, correo. Nosotros alcanzamos a recibir cartas por correo. Francisca, tal vez no. Con la estampillita y uno le mandaba una carta a un amigo. Y a veces circulaban así las ideas. No, así tan formal no, pero... O cuando uno viajaba, lo primero que hacía era comprar una postal y ponerla en el correo para que llegue acá a la casa y la gente sepa que uno llegó bien. Pero claro, hacer eso en tiempos de internet tiene definitivamente otra... Yo no le voy a decir otra velocidad. Tiene otra dimensión. Sí, y bueno, y fue dos años, y si tú ves el diseño, se trató de recrear cada página de este texto que tiene 436 páginas, tratando de recrear ese ambiente del postal de los 60, de los 70. Es decir, tiene... Pero con la lógica contemporánea. Entonces mezcla el pasado y el presente en una misma propuesta estética. Sí. Oye, pasar del asedio a la casa es un salto. No es en el territorio de la creación, tengo la impresión. Pero es un salto que no siempre se da. Un autor colectivo salió a asediar a Guillermo Daísler en la pregunta de si lograron casarlo. Yo creo que no se trata de casar. Aquí, en realidad, si hay que casar a alguien, cada quien se estaba casando a sí mismo. Aquí yo lo que creo importante, de verdad, que es cuál es el espesor democrático de esto. Porque es una propuesta estética, pero con un espesor democrático. Y es el diálogo a partir de la diferencia. Y eso lo especifica Daísler. Es decir, él, ¿qué decía del arte? Que el arte es profundamente comunicativo. Por eso su poesía es visual, o sea, con imágenes, con gestos, que dice mucho más que las palabras. Sí. Y exactamente, tú vas a ver que este texto está cargado de imágenes, de propuestas, de incluso personas que son totalmente disruptivas. Fíjate, hay una propuesta de... Ah, bueno, deberíamos comentar cuál fue la obra, porque aquí en la Universidad Austral se hizo una exposición de la muestra, una pequeña muestra de Daísler, y Rodrigo Torres Barriga, era en ese momento el director del Instituto de Artes Visuales, eligió una obra, que fue como el click. ¿Y cuál era el click? ¿Cuál es la obra que generó el diálogo? ¿Qué puso en marcha todo esto, sí? Es una obra que Daísler encuentra, después de la caída del muro de Berlín, en contenedores de basura, cerros de libros de la tradición marxista. Entonces él agarró esos libros en una cruz y crucifica el libro, y lo amarra. Es un libro crucificado. Entonces, obviamente, la imagen es sumamente potente. Entonces, por eso es que tú vas a ver una mezcla de reflexiones, a partir de la religión, el arte, la política, porque la imagen te convoca a todo eso. Cazar eso es cazar nuestra condición epocal contemporánea. Eso es lo que estamos cazando desde América Latina. Sí. Oye, lo último, y una cosa más doméstica tal vez, dice, lanzamos libros. Yo estoy aquí, dice, lanzamiento del libro. Eso se dio el 23, en marzo, el viernes 23, tuvo la hija de Guillermo Daile, lo tenemos en YouTube, toda la presentación que se dio, participó Rodrigo Gómez Mura, participó Jorge Polanco en la presentación, participó por Venezuela, una de las principales, que fue presidenta de críticos de arte de América Latina, María Luz Cárdenas, una crítica de arte, María Elena Ramos, y tuvimos el gran placer que estuviese Mariana Daigler, la hija. Y los invito también, lo pueden ver en YouTube, si ponen en YouTube posteo desde el sur, encontrarán esa presentación que hicimos de ese libro. Sí, perfecto. Sí, yo estaba leyendo la nota, pero claro, la pregunta tenía que ver con que presentamos un libro artístico, presentamos un libro, digo, un libro digital, o es un libro digital, esa era la pregunta. Es un libro digital, es un libro digital, y lo tienen allí en la página de la Galería Réplica, si usted entra aquí, ahí lo puede ver perfectamente. Sí, yo lo estoy descargando, mira, cuando empezó la entrevista, bueno, porque aquí en la radio la conexión es bastante mala, pero lo vamos a terminar de descargar durante el día para disfrutarlo. Yo decía, presentamos, porque esta es una iniciativa de la Dirección de Estudios de Postgrado, nos decía Francisca, te presentamos en tu rol de integrante del equipo profesional y académico de la Dirección de Estudios de Postgrado, pero la verdad es que tú además fuiste compilador de este trabajo. Sí, además, ¿por qué la Dirección de Estudios de Postgrado? Hay ahí que decirlo. Nuestro director, el doctor Gonzalo Saavedra, ha querido imprimirle a la Dirección de Estudios de Postgrado, además de todo el trabajo que usualmente estamos haciendo, una perspectiva académica. Este acto, que fue la presentación de este libro, fue, para este año, nuestro primer evento. Nuestro segundo evento académico va a ser la inauguración de este jueves, con el invitado del doctor Claudio Rama, pero queremos hacer distintos eventos, seminarios, foros, conferencias, es decir, que la Dirección de Postgrado no solo sea un ente administrativo, sino se transforme en una pauta del quehacer universitario, desde la perspectiva académica, impulsando el diálogo desde la diferencia, y ahí está la clave. Muchas gracias, Jonathan Alzuru, por esta visita, yo voy a terminarte de descargar esto, y lo voy a recibir. Y nos volvemos a ver, ¿qué te parece? Perfecto, revísalo, porque es muy interesante. Y luego. Están 20 académicos nuestros, de acá, no solo de la Universidad Austral, de la Universidad de Santiago, de la Frontera. Argentina también, entiendo, Argentina, Argentina, Venezuela. Solo un argentino. Ah, ya. Del resto es Chile-Venezuela, en realidad es un diálogo Chile-Venezuela. Perfecto, Jonathan, mira, yo lo voy a terminar de descargar, lo voy a revisar, y lo conversamos con un café un día de esto, ya. Por supuesto.